Hola a todos y todas, hoy os traigo el Bullet Journal del mes de julio y vamos con el vídeo Bueno, cabe decir que el mes de junio ha sido un fail total, a ver que os lo enseñe, este mes ha habido muchos cambios, muchos horarios nuevos, muchas cosas nuevas y no he podido hacer bien el Bullet Journal del mes de junio, bueno, estará la portada, aquí veis los libros que he terminado, que de los que me propuse eran dos, acabo otros más He empezado los Shabbos nuevos, estoy debiendo 27 puntos, aquí veis todos los que han entrado, este mes ha sido Telita y aquí los cuatro libros que he leído Bueno, uno ha sido en audiolibro, una novela gráfica y dos libros de la lista Y aquí venimos al show Como veis aquí dejé de colorear Hasta aquí las semanas las llevaba muy bien, pero aquí ya ni siquiera completé Y bueno, vamos a los libros pendientes Como veis aquí, leí tres, ya que el audiolibro no lo cuento Entraron 19 Hice uno downhole, con lo cual ha subido a la lista en 15 Y tengo ahora mismo 104 pendientes Eso en físico Y en digital tenía 809 He adquirido 229, aunque hayan sido gratis Con lo cual estoy en 831 Luego el listado de países, pues no lo he aumentado, sigue igual Y bueno, aquí está la estantería que me faltó colorear aquí el último libro Y bueno, vamos con el mes de julio El mes de julio hice esta portada Puse aquí esta pegatina y para los que no lo sepáis El mes de julio es el festival Celsius en Avilés, en Asturias, en España Y bueno, esto es el cartel que han hecho La firma de aquí Celsius Y me ha encantado, entonces me lo puse de portada Como siempre, el TBR del mes de julio Estos son los libros que voy a estar leyendo seguro Son los que tengo de lecturas conjuntas Sabéis que siempre puede haber más Pero bueno, estos son mínimos los que voy a estar leyendo El apartado de sagas de julio En todos los apartados vais a ver pegatinas de este estilo Ya que he decidido decorarlo Y como veis, empiezo con menos 27 puntos Bueno, aquí veis libros entrantes Y esta portada de aquí, esta pegatina Los libros leídos Y bueno, tenemos el Page Tracker como siempre Y bueno, aquí tenemos la organización semanal En la semana del 28 del 4 Ya veis que están puestas las lecturas Y algunos que he leído Porque esto lo estoy grabando ya Justo el último día de mes Y bueno, veis ya algunas lecturas que hay Y lo he hecho así Y voy a dejar hueco aquí seguramente Para cosas del Celsius y demás Y bueno, hasta aquí el Bullet Journal del mes de julio Como siempre, espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí